Este 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Rabia y como todos los años, el EMA es una salud cero muertes. La rabia es una enfermedad transmitida por medio de un virus altamente infeccioso que ataca no solo a los animales sino también a los humanos. Según datos estadísticos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la rabia provoca más de 55 mil muertes anuales a nivel mundial de los cuales el 95% ocurren en África y Asia. Después de 15 años de que en México no se presentaba ningún caso de rabia en humanos, en este 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó sobre la muerte de un hombre de 41 años originario de Jalisco, quien sufrió la mordedura de un murciélago en la mano derecha y falleció por rabia. Las asociaciones que se dedican al cuidado y protección de los animales invitan a la población a participar en las campañas antirrábicas. Hacemos un llamado a acudir a las jornadas que se hace donde se brinda el biológico, donde se brinda la vacuna contra la rabia, ya que esto, aparte de también hacer que el sistema inmunológico del animalito se prepare contra la rabia, contra el virus de la rabia, es un tema legal, ya que si por cualquier razón tu animalito, tu perro, tu gato, rasguña o muerde a una persona, pues este comprobante de que tú ya lo vacunaste contra la rabia, pues es un amparo legal. Señaló que la mejor manera para celebrar el Día Mundial contra la Rabia es asistiendo a jornadas de vacunación para los animales domésticos. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.